Bienvenidos a su canal educación para la sostenibilidad, en el video de hoy estaremos tratando Saludos y bienvenidos a su canal educación para la sostenibilidad En esta oportunidad vamos a estar hablando sobre el chat como una herramienta de información y comunicación para nuestra gestión de aulas, nuestra gestión de clases En la gráfica, como les estoy mostrando, el Vicerrectorado de Producción Agrícola es un edificio patrimonio histórico de la nación, es el antiguo convento de San Francisco en Guanare, Estado Portuguesa, Venezuela Aquí tenemos el asiento administrativo de nuestra universidad en uno de los estados llaneros de Venezuela Como hemos estado diciendo al principio, esta investigación que les presento en el día de hoy se denominó el chat como herramienta didáctica para la educación ambiental La investigación tuvo como objetivo general utilizar el chat como herramienta de manejo de diferentes temáticas en educación ambiental de la gestión del subproyecto Fundamentos de la Educación Ambiental del Unidad del Subprolecta del Profesional, nueva gestión ambiental del Porיתי y seleccionando la de la universidad del cogrado en educación ambiental de la Universidad de burial De la Universidad de la Universidad de México Como acciones especificas, objetivos específicos nos trazamos pues conocer los aspectos fundamentales del chat, verdad, importancia de elementos positivos y negativos, aplicar sesiones en chat para abordar diferentes temáticas en la materia en el sujeto que acabamos de mencionar y bueno, valorar el aporte de los factores en las sesiones en chat de forma cualquiera. La secuencia metodológica tiene esta ruta, este recorrido. Plataforma de Educación Digital, verdad, Moodle, donde utilizamos esa herramienta tecnológica denominada Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico de Estado de Objeto, eso es lo que significa Moodle en inglés. El segundo, pues, utilizamos en su proyecto Fundamento de Educación Ambiental, una materia perteneciente al postgrado, diagnóstico sobre la experiencia de pérdida de chat con dos compañeros estudiantes a los que se han invitado su proyecto, que su proyecto para nosotros es lo mismo que decir cátedra, materia, asignatura. Se elaboraron tres sesiones de chat, el primero se denominó Permacultivo, Agroecología y Desarrollo Endógeno, el segundo chat se denominó Problemática Ambiental Mundial. Estos dos primeros fueron liderados, instrumentados por mi persona, que era el docente de la cátedra, e hicimos un tercer chat donde yo estaba totalmente extraído, ni siquiera entré al proceso, dejé que el proceso fluyera solamente con puros estudiantes para ver el alcance desde el punto de vista cooperativo de esta herramienta chat, donde se manejó la parte del marco legal institucional de la educación ambiental. Ok, los chats fueron programados para sesiones particulares en tiempo, normalmente en horas nocturnas, y más o menos tuvieron una duración de cerca de unas dos horas por sesión, fueron bastante largas. No porque no quisiéramos acortarlas, sino porque realmente la dinámica americó tal cantidad de gente. Finalmente, la información se valoró con un enfoque cual y cuantitativo integrado, con teoría fundamentada, según la visión del fabricólogo. Para los que son un poco más nuevos, en la utilización de recursos a través de espacios digitales, el chat se define como una charla o una teleconferencia, también es muy común utilizar la palabra chatear, es un anglicismo que describe la conversación electrónica en tiempo real, es sincrónica, instantánea, entregó a más personas a través de internet. Lo normal en una sesión de chat es que un usuario activa mensaje en el teclado y el mensaje se muestra en pantalla de otro usuario u otro usuario, aunque la conversación también puede realizarse con audio o video. Es considerado como una herramienta tecnológica de información y comunicación, recomendada como medio de comunicación para realizar entrevistas y conferencias. Además, se puede utilizar para dar soporte de atención al usuario. Rosario nos habla de estos aspectos positivos y negativos, rápidamente los reenlistamos. Pueden haber muchos más de los que aparecen acá. Sin embargo, estos son, digamos, los principales. El participante como ventaja positiva, ¿verdad? El participante tiene un papel activo. Otro tiene acceso a la enseñanza, no viéndose perjudicar a aquellos que no pueden acudir periódicamente a clase por motivo de trabajo o la distancia. Otra ventaja, existen mejoras en la calidad del aprendizaje. Otra, que hay ahorro de tiempo y dinero. Otra, que el educando no tiene que centrarse estrictamente en el estudio. Otra, que el estudiante es protagonista y responsable de su propio proceso formativo. Por otro lado, entre los aspectos negativos tenemos que hay un acceso desigual en la población. Las fallas técnicas pueden interrumpir el proceso educativo. La falta de estandarización de las computadoras y multimedia también pueden afectar este proceso. La conexión lenta puede ser desmotivadora. Y, bueno, se requiere un esfuerzo de mayor responsabilidad y disciplina por parte del estudiante. Este es uno de los elementos que a nosotros más a gusto nos preocupa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!